Gracias. 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 ¡Predes y bendiciones, mi preciosa! ¡Bendiciones, Janina! ¡No me falles en paz! ¡No puedo! ¡Gracias por estar aquí! ¡No me da paso, como no tengo el fin! ¡Qué raro! ¡Tengo que abrir una cuenta también, en el banco! ¡Y no la ha ido a abrir! ¡Qué despuidos! Gracias. 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 mi hermosa amiguita, saludos y bendiciones hola Ivonne, saludos, dice Ronald dice Yanina, mi chandito hermoso te quiero mucho, bendiciones saludos para mi corazón Yanina Cabrera, besito que Dios me la bendiga mucho que bonita esa camisa me gusta esa imagen compran un dulce si quiere y yo se lo mando mañana ¿cuánto ronan? unos 5 dólares ¿qué me dice? unos 5 yo soy Riva, saludos dice Yanina, Giovanni, por ti, mi chandito hermosa bendiciones ¿y a cómo son los chocolates? bailes y aventuras, saludos son para dos coras, pero usted a cora lo voy a dar a cora me lo va a dar a cora se lo voy a dar es que usted a cora, mi amor no, dice el salto, ella te a cora lo daba a ver ay, ronan, pero está dando 4 dólares espéreme, es que ando no de a 20 por eso hay a cora a lo que está dando a ella dice que a 50 cada uno mira, yo le voy a comprar no, 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 no chala no, chale no si no, 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 si no le digo que en dos horas pero ella me lo voy a dar afuera porque la quiero mire Betty, le voy a comprar 5 dólares pero solo ando no de a 20 ¿cómo hacemos? que lo voy a cambiar vaya Betty, me acabo vaya, está bien miren, así ve vaya, entonces le voy a comprar 5 dólares creo que ¿quién va a venir? mi anana, si no podemos venir acá vaya tal vez se lo cambian por favor no creo que no se lo quieran cambiar vamos a llamarnos del campo ella está la policía mire bueno mi gente compartamos el aire por favor sólo siete light y 17 conectados debemos debemos que tener 17 light 17 conectados aquí me están viendo a mí por favor de den el aire por favor así que miren aquí andamos y mira aquí dulcitos a cora a cora a chocolate ya le dio la ya le dimos la suerte dile echando que se conecte y le di le de like dice ronald jajaja saludo bienvenido abierto espero que me traiga algo me gusta bromear ya sabe que pues también me gusta bromear este pero de que eso no se vayan molestar porque a mí me gustaba que la pasemos bien en familia así que no nosotros lo queremos para este como equipo de youtube de amigos y pues lo podemos tomar una taza de café o alguna soda más con este clima que está aquí está rico de estar en la playa o alguna algún río ronald echando lleve a que coma a que pruebe la comida exótica y ronald llévenme no mentira va a decir que me quiero aprovechar pero no a veces que la gente se equivoca saludos katy abrazo dice de mis dos teléfonos le voy a dejar el aire a ronald pero vamos a ver que me va a traer permítame hola mi amor mire dulce me ha puesto a vender mire mire uno tiene que ser emprendedor un centavo mi amor porfavor tampoco yo sé que estamos necesitados miren ya ve que les enviamos janina yo también te quiero mucho mi vida dice jose martínez hola jesús ya casi me lanzaba para tijuela pero llovió valiendo de ser saludos a chendo turisteando saludos ronald abrazo dice jesús méxico saludos a mía turisteando saludos para usted saludos que te abrazo dice jesús méxico saludos y muchos abrazos para todos los que están conectados ahora el saludo turisteando no tengo amigos no tengo tan bien pero ya no y no no bueno si no hay después pero porque no podemos ir a cambiar que vamos a ir a cambiar o no los dos tanto fuera mí no lo vas a hacer vaya es tiempo Chendo ayúdame a repartir 5 dólares. Si a mi me alcanza la corona la puedo. Vaya 5 dólares a por reparta. ¡Fuera fuera! ¡Fuera! 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 De verdad turista anda ya va a venir. Hay que rodarme tiene que traer. Dice que le aparte unos dulcitos. ¿Ah? Sí hombre. ¡Sí hombre! ¡Miren! ¡Uno de esto eh! No, pero lo vamos a poner. No, pero lo vamos a poner. Lo vamos a poner de la madre. No. Miren. Vaya, yo le guardo un chocolate y el que me va a traer. No. No, ahorita. El chocolate ya le va a traer un poco para la madre. ¡Quieto! ¡Fuera! 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 ¡Heque 인터�! ¡My criança qui le ha dado un chocolate! ¡Muchas gracias! ¡B тиñ once! ¡B тиñapa! ¡Bdieometra! la muchacha le ha dado un chocolatillo, muchas gracias, bendiciones, 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 gracias, bendiciones, gracias, la blanca me dijo no, 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 vamos a cambiar, vamos a cambiar, aquí comiendo tamales de cena, que rico, punto, va a ser valio, 27 conectados y 11 live, no, hombre, no sean tacaños, dice los live porque son gratis, este ando perdiendo, dulce mi amor, no tiene que ver camino de 10 por los delfines, y porque si nos va a cambiar le vamos a regalar un chocolatito o una barra no hombre la Castro anda ando de la venta ando vendiendo por eso ando quiere un chocolatito o quiere uno de estos o quiere flores aquí le voy a dar los 5 dólares muchas gracias miren 5 dólares Ronald Dios le bendiga un saludo a Ronald yo quiero mucho a Ronald un beso y un abrazo para el juez el juez va a venir Ronald no olvídate de mi Ronald y me trae regalos de cumpleaños vamos a conocer a Ronald el juez va a venir ahí está miren que ellas dicen dejen los likes hay 25 conectados y 13 likes no sean tacaños me trae unos tenis me trae un carro y una casa yo me conformo con 10 dólares me conformo o con verlo pues va 10 dólares Dios le bendiga Dios me lo bendiga lo quiero mucho está bromeando tráiganme lo que usted quiera yo también yo también estoy bromeando yo también espero conocerlo tráiganme lo que usted quiera un carro un samperera le va a traer una visera porque hasta la tengo rota está rota miren está ahí con una visera gracias 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 Gracias. 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 ¿Estaba dañado? Estaba un poquito malito, pero... Lo tengo en un maletín. Y la vez pasada me pasó lo mismo. Lo había dejado en la casa. Y tenía un animal. Se los había ponido un pequeño animal. Tienes que andar cuidado. Qué guapa anda, Katy. Dice Carla. No, amor. ¿Cómo va a creer que voy a andar guapa? Hola. Hola. No ando guapa hoy. Cómo no. Ella siempre, aunque no ande así, cuando uno se ve bien. Pero los suscriptores lo bien, bien. ¿Cómo ando tan guapa? Cómo no. Ellos van a decir cómo anda Katy. Si anda bien arreglada. De 1 a 10, ¿cuánto? De 1 a 10, ¿cuánto? 1 a 20. 1 a 20. 1 a 20, dice. 1 a 6. Así que bueno, voy a tener la dicha. Y el honor de conocer a una gran persona, vaya. ¿A quién? Bueno, pues. Ellos ya saben, vaya. ¿Quién? No, mentira. ¿A quién va a conocer, Chendo? Cuéntenos. Denle uno a la rica. Mira, yo en la rica. Denle un chocolate para que se endulce. Para que endulce a la niña. A ver. Para que endulce a la niña, la rica. Uy. Niña, eh, más rica. Qué bárbara. Ya va a tener bebé. Ya va a tener la niña. Sende guapacate, dice. La rica no tiene nada. Ah, sí dijo la vez pasada. Y los niños nunca los traen. Solo los dejo. No ha salido. Es que no ha salido la niña, Betty. Yo conocí a mis hijos. Mis hijos aquí vendidos. Que ustedes aquí han vendido. Sí, yo conocí un hijo que una vez me compré un teléfono, pero era grande. Ah. Pero él, él como que la despreciaba, la menospreciaba. Gracias, gracias. Y vos. De verdad. Pero chiquita nunca las he visto. Mami, y la chica, tu hermano? Mi hermano? Ah, ya está en la casa mi hermano. Mañana lo voy a ir a ver. Allá vi a la hija grande que tiene. La acabo de ver que me bajé ahí a comprar. Ah. Yo, ¿cómo se llama? ¿Tiene hija usted? ¿Para dónde iba? Ahí estaba sentada y me dijo que iba a venir algún día a pagarme los de dólares que me debe. ¿Qué me cuentan? Bien, todo bien. Gracias a Dios. ¿Y usted? ¿Qué tal la barriguita? Ahí va. Todo bien. Todo bien. A ver, si. Hasta el otro mes ya me lo dio. ¿Cuánto tiene? Cuatro. Cuatro. Cuatro tiene. El otro mes se tocó ya la, la ultra, ¿verdad? Sí. Mi gente, déjenme su like, por favor. 29 conectados y 15 en line. ¿Por qué? Déjenme su like y voy a bailar. Me va a quitar la nariz. La que tuvo el niño. La Stephanie. Sí. No se ha conectado Stephanie, pero está bien, gracias a Dios. Está bien. Yo no mandé agua, nada. Un poco cansada porque como la desvela el niño. Sí. Y en eso que ella se pone a lavarle la ropa y todo eso. Yo no mandé nada de la miniquita. ¿Quién? La chica. No. No. No, ya no. No, ya no. No, ya no. La Betty. Bueno, ¿qué me dice? No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué? Es que ya tomamos agua. Ya acabamos de tomar. A ver, le compramos agua. No. Lo compramos. O mejor. No, no. Te van a pasar algo de agua. Yo ya no quiero. La Betty, ¿sabes si son las que me cambian? Usted quiere? Espérame. Pero es que no ando la cora. No quiero. Es que anda vendiendo agua a La Rica. Rona, le voy a dar el dólar a La Rica porque... con las otras tres colas que se compren un cafecito con un pan dulce. Ella ya sabe cómo se va a arreglar ella. Ella no da agua. ¿Me traer más por cierto aquí o ve? No, aquí se la tira a la Beti, ve. Ahí tiene el agua, a la Beti, ve. Tenía sed. Yo le pedí a la guardia y Dios la paga en el cielo. Así es. Gracias, Ronald. Gracias. La Semana Santa. Sí, yo le espero que me gusten a todos. Y que Dios me lo guarde y nos lo proteje que los haga todos. Sí, Ronald, sí. Bueno, pues, Rika, está bien. Cuida a la niña. No, no lo puedes avisar, lo puedes enseñar a la niña. Nada. Yo es que a veces hablaba, estaba embarazada, que se lo cortó, lo cortó. Nunca lo trajo. Ah. Es enfermado. Ajá. ¿Y qué es eso, Chekno? No están haciendo nada. Dramatizaciones, como son, este, de la Iglesia Cristiana. Vamos a verlo, pues. Ah, pues, guárdala. Guárdala. Si no, la van a ir más. Vaya, voy a ir a guardarla. Vamos a ir a ver un momento. Vamos a ir a ver un momento. Gracias. ¿Quién dijo eso? Carla, ¿verdad? Dice, Dori, saluditos y bondes de Los Ángeles, California. Dice, turistiano, saludos al chismito, porfa, amiga. Ya se lo vamos a dar porque solo vamos a ir a ver eso. Oiga. De nada, estimada amiga, le voy a deber. Vaya, este, Chekno, vayamos regalando este chocolate. ¿A quién? No sé a quién le puede montar. ¿A quién le puede montar? Te decimos a todos. A los señores, mamá. Gracias, José Martínez, por estar aquí. Dejen los likes. Dejen los likes. Dejen los likes. Dejen los likes. No sean malos con Katy Miranda. Janina, este es Josefa Correa. Mi reina, soy un poquito ronca. Vamos a ver, ¿hay alguien que viene por aquí? ¿Sí? ¿Quién le quiere el premio? Pero niña, va. Vengase, vengase por acá. Vamos a ver. ¿Quién le quiere el premio? Saludos a Chendo, dice Josefa. Saludos Josefa Correa. Bendiciones. Y un besito. ¿Alguien más? Vamos a Anderabeti. Vamos a Anderabeti. Estaba bueno. Miren, faltan tres. Vayan. Le vamos a ver. Aquí se los damos. De vez llega alguien ahí. ¿Quién más? Veníte, curiosito. Veníte. Vamos, Juan. Veníte. ¿Alguien más? ¿Quién le quiere? 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 No, eso no. No me sirve. No, no. No, no. No, no. Porque se enduce, mi amigo. Para que pase un comento. Lleva su enferme. Ahí sí. Ahí está la vestida. ¿Cómo está la vestida? ¿La vestida? Sí. Sí. No hay trabajo. Pero ya está. Sí. Bueno. Buenas. Bien. Hola. Puede. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Ronald dice de Icail, saludos, ahí está la Beti estoy vendiendo, ¿haciendo los chocolates don Ronald? ¿ya lo voy a querer? yo me lo voy a decir todavía anda uno ¿quieren chocolate? a él le gusta a Beti a él le gusta a Beti no Ronald, es la propaganda que está va a vender, ahora si quiere que se vuelva un bus para la venda si, no, no va a vender allí intenta hacer algo se te la encontraron se la encontraron de 5 dólares se la está apreciando otra vez dice Magdalena López hola de Icail dice Magdaleno bienvenido Yanina Cabrera dice Josefa Corea ay mi amor, lo que pasa es que hay mucho tanto no mentira yo soy Doris Ibez Cabrera que estábamos familia usted es Doris Cabrera y ella es Yanina Cabrera y ella es Yanina Cabrera hay muchos apellidos si igual Yanina Cabrera ajá Serrucho hola Serrucho ¿Yanina cuándo va a venir o Yanina? yo creo que lo puedo mastico bien serrucho serrucho serruchando dice Magdalena hola Yanina ¿cómo estás? dice Yanina Josefa Corea con una voz muy sexy dice dice Josefa Yanina tome miel con limón y verá que se mejorará hola Katia saluditos lindas ya le voy a decir él quiere mandarle saludos a Yanina Cabrera ahí está es que sabe que tiene admiradoras lo quieren mucho tiene admiradoras usted chinito ayer ajá 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 qué le puede decir a todos ya ve que hasta el rojo se pone ajá 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 Dice Yanina, mi Josefa Corea, mi hermosa, gracias. Dice Deiga, ir dejando nuestro like, amigos. Mi Josefa Corea. Dice Yanina, Giovanni, por ti, amiguito lindo, saludos y bendiciones, dice. Ay, ya ve, ya ve. Hola, ¿qué tal? Usted se llama Giovanni. Es que ellos bien lo conocen ellos. Y como lo están viendo, ya vamos a llegar a los 25 ya. Y yo iba a los 25. Bien, gracias. Hola, Chico. Hola. Hey, Plata, quería hablar, Plata. Hola. Hola, Chico, ¿está vamos a bailar? Sí. ¿Dónde vamos a bailar? ¿Dónde estás? A puro, a puro karaoke. Hola. Buenas. ¿Dónde vas? Hermosa, amiguita, saludos y bendiciones, Yanina, Josefa dice, Yanina, cuídate mucho y no tomen bebidas muy heladas. Yo así ando con una gripe. Ay, anoche no podía ni respirar muy bien. ¿Qué es bueno para la gripe, Betty? A mí me sirve, me quitan la tos, si tiene a la mano, dulce sorritón y o si no, el agua de, que pongan el agua de, ¿cómo se llama? De eucalipto. Las hojas de eucalipto. ¿Con eso me baño? No, se va a bañar, si tiene mucha gripe y todo, va a bañar y va a tomar. Mira, yo aquel día asistaba, tomé, pulso, cosé, me bañé y me bañé y mira, a veces también bañarse con agua de monte, si usted está con calentura y no le interesa. Eso es bueno, bañarse con agua de mango, de cheta de gritos, de, ¿cómo se llama? Y si usted está mal, por ejemplo, mira, a mí la vez pasada me dio como calentura, que a veces me quitaba, me bañé con agua de monte y se me quitó. Es bueno. Para allá, para acá, para allá, para acá. Para allá, para acá, para allá, para acá. El gusanito. ¿No le hacen falta los combos, Betty? Sí, hacen falta. Hacen falta, va. Mire. Mire, hermana, hermana, ven. Ella, nadie. Me voy a decir algo, aquí, ante los ojos de Dios y los ojos de los... ¿En qué sangudo le picó? Dios es amor y es fuego con su Dios, ¿verdad? Yo me reía ya con unos hermanos que estaban ahí, bien serio, le di la mano y no me dieron la mano. De verdad. No, no, yo saben por qué. Ay, no. Eso no se hace. Eso no se hace, va. Hay que ser amables con toda la gente. No tener de menos a nadie. Y el otro estará igual, en otro parque. Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Gracias, mi amor. La verdad no debería de tomar cosas muy heladas. Yo sufro de... Oh, está bien. Ah, está bien. Está bien. Está bien. No, está bien. No. Digan algo. ¿Puedes decir la bailarina? ¿Y no les han dicho a ustedes nada? No. No dicen que después de la vacación. No. No, me diré a él que también... No, porque es que vienen. Es que yo siempre está por las actividades, bailar las orcas y todo eso. Pero es que vinieron también por las bailarinas y las bailarines. Es que todo afecta a todos los que bailan. Ajá. Los youtuberos también, la mayoría de los que... Cuando hay problemas, ellos corren a grabar esto y lo suben. Tal vez mira eso. El presidente mira eso. Todos lo miran. Sí, hombre. Si están pendientes de todo ahí. ¿Qué tal? ¿Qué crees que ellos lo miran? No sé. Sí, hoy todo está bien fichado. Todo el mundo está bien fichado ahora. Hasta él está fichado. Lo que portó mal. Ay, la mentira. Pues sí, había visto que después iban a regresar los combos. Después de vacaciones. Pero no se sabe. Hay una orquesta, la salida va a tocar ahorita. ¿A dónde? María Ramos, bienvenida, hermosa. Pero dicen que a las 4 empiezan, ¿no? Sí, vean. Ay, pero es que lo malo que eso da copy, nos afecta a lo que hacemos en vivo en YouTube porque nos cae copy, ¿va? Solo le puede grabar chorro. Y si le cae copy, no se lo pagan. No. Y los combos no dan copy. Porque es música que ustedes tocan. Y esa es música que... Tiene su artista, tiene su cantante. Tiene derecho de autor. Ojalá, ojalá y que todo salga bien, pues. Bueno, muchos gustos, que le vaya bien. Dice Ronald María Ramos, perdón, no escribí bien su nombre. Dice Rosario Luque, saluditos, Katy, guapa, ¿cómo estás? Estoy bien, Rosario. ¿Y usted cómo está? Dice Ronald, muchas gracias. María Ramos, bendiciones, amiga. Hola, el bonde de Magdaleno. Me lo leí. Dice Yanina Josefa Corea, mi reina, aparentemente está bien. Lo que él más tiene es problemas de amor, pero como ya me está con su amor, ahora él está bien. Bueno, solo para dejarme el like, voy a dejar a mi nieto, dice María Ramos. Está bien, mi hermosa. Gracias por haber venido, le agradezco mucho. Vamos a poner la cámara para nosotros. Ya que no hay nada. Sí, la verdad que es. La orquesta va a tocar a las cuatro. Falta todavía como una media hora. Son las dos y media, falta una hora y media. ¿Para qué? Para que toque la orquesta. ¿Quiere va a tocar? A las cuatro. Entonces, bailemos nosotros, hay que ensayar. Bailemos. Eso, dale, dale. Mueva el cuchumbo. El cheno. Con este muchacho. Con el cheno. Con el cheno. Vamos a ver. Vaya, vaya. Voy nadando. ¿Cómo que voy nadando? ¿Eh? ¿Cómo que voy nadando? Mueva, mueva, mueva. No hay tu chungo. Dice saludos a todos los conectados. Dice Rosario. Vamos a ver. Es que mira, esta cosa es cheno bien flujo, joder. ¿Viste? Saludos a Rosario hermoso y Sibón. Ayuda el fuerte pollo también. Yanina, un saludo bella. Dice María Ramos. Alguien tiene que cantar para que baile. Sí, cabal. Alguien tiene que cantar para que baile. Pedimos el fuerte pollo del dulcito, miren. Para que ande chupando ahí. Pues para que sí va. ¿Va que puede comer? El cuarto de pollo. El último dulce, se lo dimos a él. Para que dé. Ay, hombre, que viene que va a bailar. Miren, se ve chiquito. Es que Cati es tremendo a esta muchachita. Cuente, aquí están las vacaciones. Ya fue a la playa. Ya comió pescado, cordeja. Más ojo, loco. Más ojo, loco. Pero hay un pecado que valga la pena. Esa carne y es rico. Sí. Vaya, ellos quieren comer pescado. Ah, no, dice que ellos comieron. Él quiere comer pescado. Vaya. Fíjese que el Ronald va a ser un... Quiere llevar a alguien a comer comida exótica. Que son iguanas. Sí. Bueno, en el aire. Vaya, vaya. Él sabe. Quiere llevar también. Es que no, él también fue. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Mucho gusto. ¿Usted cómo estáis? Bien. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo estamos? ¿Luchándole ganas? Porque es Angelita, pues, tiene que portarse bien. ¿Luchándole ganas? ¿Luchándole ganas? Miren, ahorita que estoy bien. Y eres sin ningún problema. Está bien. Gracias a Dios que aquí estamos. Sí. No te da por vencido. No. Pero me da gusto verlo. Gracias igual. Y no, pues, hay que quedarse por vencido. Sí, hay que seguir luchando. Sí, hombre, sí. Hay que seguir luchando. Ya la gente ya lo conoce. Hay que decir, ya es que es la gente la que le va para arriba. Sí, uno de la gente le da ánimo para seguir adelante. Vamos. Con uno está uno comprometido. Hola. Sí, la verdad que sí. ¿Lucha usted tanto hoy? Igual. ¿Cómo estás? Bien, ahora el viento. Miren, él es alto y yo le abrazo. O sea, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices bien los dos? Gracias. Gracias. Vamos a ver, dice un saludo a Simón Gracia, Rosario Luque, dice deje sus likes. Dice Yanina, Rosario Luque García, hermosa amiguita, saludos y bendiciones. Sí, me gusta. Se mira bien, Sergio, ahí. Como que si está como en... ¿Es montaje o se la tomó ahí? Ahí se la tomó esa foto. En el lago de... El lago de... Cuatepeque, Eva. Cuatepeque. Ahí se la tomó. Ah, pues nosotros queremos una también, así. No solo él. ¿20 vale, niño? No, pero nosotros lo va a regalar. Ah, lindo. Igual a X persona que todo se ha vendido. Tampoco le dio a estar aprovechando. Vamos a ver, dice... Hola, Rosario. Dice Magdaleno. Dice un saludo a Rosario, hermosa. Dice Rosario, saludos a todos los conectados. María Ramos, Yanina, un saludo bella. Estaban buenos. Yanina. Compartan bien. Esos ojitos. Sí, está bien bonita la camisa. Me gusta que son bien vivos. De Bailes y Aventura. Ah, pues de Bailes y Aventura. De Katy. No, no es de Katy. Es de Ronald. Es de Ronald. Apoyemos al canal de Ronald. Y a la trabajadora. José Martínez. Compartamos, por favor. Un like para los 30. ¿Quién me regala ese like? Vamos, vamos. Ahorita, mire, aquí está alguien. ¿Quién quiere un cafecito? Dice. Miren, yo quiero una camisa de esta. Un cortito. Jordan, saludos desde California. Dice. Saludos, Jordan. Jordan, Jordan. Jordan. ¿Ya te usas? ¿Ya te usas? ¿Qué te usas? No, gracias. Gracias. Le agradezco. Jordan, ¿ya te usas? Gracias, Jordan. Jordan, ya dime, la hay 30. Hoy hay 31. Jordan es el mismo Jordan de siempre. Porque este Jordan tiene una foto de una... Como cargando. No sé si es Jordan. Es que Jordan tiene como 7 cuentas, papá. Dice México Chingón. Saludos a todas las hermosas damas de este canal. Especial a Katy, la youtuber más hermosa. Gracias, México Chingón. Besos para usted. Ya ven que están viendo linda la Katy. No, Katy dice, no es él, Janina, ¿verdad? No es él. No es Jordan. Todos le están mandando saludos a Katy porque la ven súper linda. Y andan súper deslegladas. Ya le dieron un cafecito. Un regalo cafecito. Gracias. ¿Cómo se llama? Peluquín. Querubín. Dejando line, dice México Chingón. Gracias, México Chingón. Pero miren, esto está caliente, caliente, caliente. Y con ese calor. Yo sinceramente, no, es que no sé si es Jordan. ¿Los canales? Bueno, yo no sé, yo solo conozco uno. Ajá. Yo le conozco como 4 cuentas. No, no es Jordan, Michael. Ah, ok, ya pues no, no es él, no es Jordan. No. Es otro. Jordan ya ni vino y tiene llave y no viene. ¿El otro Jordan? Sí. Y Roberto Sánchez ya lo vino. Con mi live, este, vamos a llegar a los 35 live. Sí, ahorita hay 33 live. Ok, Janina, gracias, bella, por decirme. Gracias. Estábamos confundidos. Jordan, amiguitos, saludos y bendiciones, dice. Janina, un abrazo, un besito. Vaya, le mando un besito y un abrazo. Dije los 4 live que faltan. Los 5 live que faltan. Un live para los 35. ¿Cómo se llama? Casi, mi preciosa, dice Janina. Tan chula, bella. Ahorita no, hasta el otro año. Ahí vamos a ir a bailar en otra parte. Hay que hacer una camisa con su cara y la mía, Katy, ajá. Con guantes de boxeo y hay que siempre nos peleamos. Es que es de ronda en siempre. Lo único que no dejan mirarte, Katy, dice México, sí. Vaya, ahí está. Saluditos. Y un besito. Dice Janina, Giovanni Portillo. Miren, y los dos se están peleando por Janina Cabrera. Dice él que ya habló con Janina Cabrera. Él y el paciente. Él, los dos. Es un debate. Un debate. ¿Por qué se decide por él o por él? Giovanni Portillo. Él pone unas caras riendo. Hace unas caras como sacando la lengua. Es que lo veo que es cremento. Lo veo que es cremento, muchacho. Y él lo ve más humilde. No. Pero se ve más tranquilo él que él. Dice México Chicón, saludos a Ronald. Saludos, Ronald. Vamos a ir a comer comida de animales. Comida exótica. De culebra. De... Bueno, menos mal que no vemos cuando están matando los animales. Ah, usted es Isaiya guardado. Ah, ya lo he visto. Ya sé. ¿Qué les digo? Dice Catalina Martínez, Katy, saluditos hermosa. Aquí en mi like, saluditos. Yendito y Giovanni. Dice... Dice Janina, Isaiya guardado. Saludos, gracias Janina Cabrera. Miren, le damos un beso. Mándale un besito a Janina. Para llegar a los 35. Uno para el 35. Vaya, sí, me dan en otro like. El chino le va a mandar un besito. Sí, le va a dar un beso tronado. Ya llegamos a los 35. Dice Catalina, ronda saluditos a su amigo. Bendiciones. Dice Janina, Isaiya guardado. Blog, amiguito lindo. Saludos y bendiciones. Gracias, gracias. Gracias. Miren, se quito el otro muchacho. Dice José Martínez. Te los tengo que espantar como moscas. Le dice a Janina. ¿Cuántas llevas ya, José Martínez? ¿Ya ves? ¿Cuántas llevas ya? ¿Cuántas llevas ya, José Martínez? Ya ves. Dice Jordan, saludos a Chenno503. Dice Janina, Catalina Martínez, mi hermosa amiguita. Saludos y bendiciones. Te quiero mucho. Dice México Chingón. Catalina Martínez, saludos a hermosa dama. Dice... Dice Catalina Martínez. Janina, saluditos, amiguita hermosa. Gracias por sus likes. Gracias, gracias. Les agradezco a todos. Así que a todos los suscriptores, saludos a los que están conectados. Este... Bendiciones también. Este... Espero que la estén pasando bien en familia. En las vacaciones, va como en cada país, es diferente, ¿verdad? ¿Tradiciones? Las tradiciones. Este... Las costumbres también. Yo ayer hice Torreja con mi abuelita. Usted no ha hecho. Ay, quiero. Miren, que andan una vista y me quieren saltar el site. Hola. Catalina, yo no la había visto por aquí, mi bella. Yo dije, quizás no quiere venir a saludarnos. Dice, Rona, saluditos. Catalina Martínez, bendiciones, amigas. Saludos, México Chingón. Sí, señora. Dice Catalina, México Chingón. Saludos, amigos. Felizapato. 39 conectados. 36 likes. Gracias, gente hermosa. Gracias. Los quiero mucho. Vamos. Miren que vamos a llegar a los 40 likes. Sí. Yo ayer hice un en vivo. Este, ya. Este, ya. Que el chino no mande besos. Porque baja las vistas y los likes de México Chingón. Ya, 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 pues no, ya afuera. ¿Y él qué opinan de él? Que tire besitos. ¿Y de esa ía? Que tire besos, no. México Chingón, amiguitos. Saludos y bendiciones. Dice Janina Cambrera. Bueno, ayer hice un en vivo de dos horas. ¿Dónde andaba? En Conuti. Tuve el apoyo de Anthony, el hermano de Katy y Stephanie. Ahí estaban. Ellos estuvieron allí. Gracias, gente, hermanos. Se los agradezco mucho. Este, de dos horas, este, el en vivo. Y pues, tuvimos varios, varios conectaditos allí. Así que espero que lo vean y dejen su like. Es lo más importante, dejar el like. Sí, dejar el like. Hoy no ha venido Melvin aquí. No ha venido, no ha venido. Qué niño este. Ahorita no lo dejan. ¿Por qué no lo dejan, Chendo? Vamos a ver que pasen ya las horas rápidas para el platito. Porque hoy está solo. Son las 2 y 47. Una hora, falso. Dice México Chingón, Janina Cabrera. Saludos, hermosa dama. Dice Catalina Martínez. Katy, cuando vea a su hermano Melvin, Stephanie y Oliver. Saluditos y mis mejores deseos para ellos. Gracias, Catalina Hermosa. Mañana vamos a estar con ellos. Porque voy a ir a darme un chapuzón. Dice José Martínez, lo que le voy a bajar son los dientes. Dice José Martínez. José Martínez, lo que le voy a bajar son los dientes. Está celoso, José Martínez. ¿Por qué, José Martínez? Está celoso de Janina. O de él. O del chino, está celoso. O del otro muchacho. Es ahí ya. O de él. Sergio ya viene bien tarde, va. Cuando se le habla, él viene. Es que es obediente. Cuando él cae la llamada, tiene que estar aquí. Él tiene que estar aquí. Chendo, ni sabía que ya tenías tu canal trabajando de nuevo, dice Ronald. Siempre le mete al canal, Ronald. Yo siempre le meto a Ronald. Así que usted vaya a ver el en vivo de ayer y deje su like, por favor. Aunque ya lo entre y mete el dedo nomás. No se mueve el dedo. Por favor. Fue la procesión del Santo Empierro. Estuvo bien bonito. Salió a las siete y media, casi las ocho. Chendo 503, así se ha puesto, ¿verdad? Sí. Mi canal es Chendo 503 Oficial. Todo con letra mayúcula. Pero mi nombre real es Marco Antonio de la Cruz. Marco Antonio Solido. Para sus órdenes. Pero no puedo cantar lo malo. Y en la... En la farándula, como se dice en las redes sociales, pues ya es 100, 503 Oficial. Esa es una historia que ustedes no la saben. ¿Por qué me pusieron así? Un día vamos a saber. Un día pues le vamos a dar la entrevista a alguien. Ahí a la playa le vamos a dar una entrevista. A la orilla del mar. Nadie sabe cómo surgió eso. Lo vamos a llevar a la playa para que le salga el fantasma. Ey, vamos. No, porque ya fui al cementerio a grabar. Ya fuimos al cementerio a grabar. Dios mío. De noche entramos a las nueve de la noche. No, nueve, sí a las nueve. Y salimos a las trece de la madrugada. Ay, no, Chendo. Una experiencia chivísima. Que la verdad que hay bastantes personas que sí les gusta bastante. Lo recomendamos. Que vayamos a hacer una caminata al cementerio. Dice Catalina Martínez. Ay, eso le quería decir. Chendo, discúlpeme por no haberle ayudado. Pero estaba en el parqueo donde fue el otro evento. Estaba grabando ahí. Como no tenía nada de contenido para subir. Esperen, otra vez sí. Porque dice Catalina, Chendito creo en unas dos semanas haremos otro evento de reprimerio. Ahí estamos en sus órdenes. Catalina Martínez. Y antemano, que Dios me la bendiga a usted y a su familia y a su trabajito. Que Dios me la cuide, pues me la bendiga. Y de todo corazón, miren el corazón aquí. Que Dios me la bendiga, pues gracias. Así es que usted me dice que vamos a hacer, si vamos a hacer lo mismo. Vamos a variar en algo más. Porque como ahorita todo está un poquito más caro, uno hace su presupuesto. Nos movemos para allá. Sí, es que no se oye. Vamos a dar una vuelta. ¿Viste? Allá enfrente vamos a poner. Aquí se va a quedar. Dice Margarita Martínez. Katy, ¿qué tan cierto es que murió ya Jaira? De un infarto lo acabo de ver en Instagram. No sé si sea verdad o mentira. Lo subió a Nayeli de 4K. No. Es mentira. Sí, vas a la móvil. No, eso es mentira, Margarita. Dice Ronald, vaya usted y Melvin Cati me cuenta, dice. Ay no, Ronald, yo guarde. Dice México chingón, saludos a Marco Antonio, alias El Chendo. Al cementerio. El Pira, saludos a Janina. Janina dice Margarita Martínez, mi hermosa amiguita. Saludos y bendiciones, mi preciosa. Rosalía Fernández dice, hola Katy, saludos a Chendo desde Maryland. Gracias, Rosalía. Ya le voy a decir que ahorita está ahí. Miren, está. Bueno, temas youtubers. ¿Qué música es esa Katy? Dice Ronald, es una música cristiana. Espero y no me dé copy. Pero igual, si no, después ya voy a ver con modo. Dice México chingón, Margarita Martínez. No empiecen porque va a pasar lo del catracho, dice. Dice Margarita Martínez, Janina Cabrera, muchas gracias. Dice Janina, Rosalía Fernández, hermosa amiguita. Saludos y bendiciones. Margarita Martínez, gracias a Dios, es mentira. Sí, es mentira. Dice Rosalía Fernández, hola Janina, abrazo, dice. Estamos, mi gente, que hay un evento de cristiano. Dice Elvina, Janina Hermosa y mi hijo le preguntan. ¿Y ustedes cuándo nos visitarán el Centro Histórico en Especiala Plaza? Sí, Janina. Dice Rosalía Fernández que le manda saludos desde Mérida. Por atar, bailando, ahí viajó mi maletita. Vaya, ¿dónde nos la llevaron? Aquí. Rosalía Fernández hasta Mérida. Saludos hasta Mérida. Saludos a todos los espectadores bellos. Que Dios me los bendiga. También a Catalina Martínez. Gracias por su apoyo, yo se lo agradezco mucho. Y pues... Vámonos, pues. ¿Y a mí no me va a llevar? Vámonos, que cae copi. Es que no la va a llevar. Es que ya anda. Es que, oye, me la han dejado a cargo a alguien. ¿Quién? Comienza con... No, mentira, yo no. Somos trabajadores nomás. Somos trabajadores. Entonces, solo me dijeron que la anduviera cuidando. De algo que le fuera a pasar. ¿Qué tal? Estoy por ahí abajo. Ahí va. No hay copi, mi gente. Vaya. Entonces, vamos para arriba, mejor. Dice... Un saludo al chico. ¡Pam! Ahí le vamos a decir, México chingón. Nayeli, hola, hola. Dice Ronald, ahí anda su amigo Lucero. Katia, hoy anda de creído con usted, ¿o qué? Yo no sé, dice que uno no le habla, que uno es... Me voy a quedar a la gente bien... Perdón, la palabra es algo como algo, Loreta. Un día anda bien galán, otro día anda así bien enojado. Sí, anda enojado ahorita, pero... Yo no sé por qué las personas tienen ese que... Digamos, ayer bien contentos. Hola, ¿cómo estás? A usted le habló ayer. Y ahora... Y ahora no, ni lo volteen a ver a uno. No sé por qué será. Pero igual, es el sistema de cada quien de las personas. Así que mil disculpas por lo... Por las personas que son así, que son algo... Tienen un carácter así raro. Yo soy asiva, pero... Cuando de verdad me han hecho algo, digo, pues... Yo también, cuando algo mía no me agrada, me pone así. Pues sí, es que... Me pone así. Es que lo siento que es. A ver si les digo hasta que se van a... Pero no... Hay gente lunática en El Salvador. Que da pena. Menos... Yo sí soy así. Yo sí soy así, pero yo trato la manera de saludarlos porque acuérdense que... O sea, estamos siempre como en el círculo, digamos, de la plaza y... O a veces uno lo graba a ellos. 37, 37, gracias. Porque vamos en parejo. 37, 37, miren. Vamos bien. Y va viendo a la hermosa Kathy. Todos los almiradores. Uy. Así que gracias. Ahí llegamos a los 40 alain. Tenemos 37, miren. 38, 39, 43 para 40, miren. Y allá... Yo quiero pasar por ahí donde tira agua. Yo también quiero ver cómo se siente de rico. Como que estamos en la playa. Porque miren, aquí en el centro está súper pero caliente. Sí, hasta tarde la ha visto. Y aparece, miren, una gorra que me regalaron. Por eso hablando aquí, miren. Uno cuando le regalan las cosas, tiene que ponérselas. Ahí viene Robocop. Vamos a pedir un saludo. Va con todo. Un saludo. Un saludo para la cámara. Para la cámara TV. De lo que me están viendo en este momento. Sinceramente, a lo que son mis fans. Tiene bastante fans usted. Sí. Lo que tanto me han apoyado con esos saludos. Y sinceramente, lástima que no hemos podido bailar. Sinceramente. Pero primeramente Dios... ¿Vas a la orquesta aquí? Sí, ya vamos a venir. Pero primeramente Dios, ya se va a abrir esto. Y aquí estaremos en otro momento en el parque bailando. Sígan activados, actívense. Uy, gracias. Si quieren, baile, baile, les voy a dar. Dice Ronald. Gracias, gracias. Ronald le manda saludos. Gracias, gracias Ronald. Gracias Ronald. Porque yo sé que siempre ustedes están activados y sinceramente quizás han sentido tanto lo que ya no hemos podido bailar estos 15 días. Pero sinceramente, primeramente ya se va a abrir esto y ya ustedes van a volver a ver la gente bailar. Especialmente a los que a ustedes les gusta ver bailar, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias Ronald. Y le deseo muchas felicidades a usted y a todos sus familiares. Y esté activo porque ya vamos a venir a bailar a las 4 de la tarde. Vamos a venir a bailar con la orquesta de la Alcaldía de San Salvador. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno pues, ahí vamos a grabar. Yo soy fan del Robocop, extraño sus pasos de baile. Dice, solo que miren, lo que puedo hacer es, bueno, sí voy a grabar unos videos del baile de aquí. Solo se pueden grabar chorro, chorro. Ajá, pero igual es el video lo puedo ir a evitar y ponerlo en modo rápido para que no se escuche bien la música. Ya veis, ¿y uno que no puede ser eso? Ay, niño, sí es fácil. Dice Nayel y Katy comiendo carne asada. Ay, qué rico. Yo quiero carne asada también. Dice México, pues la verdad, este cheno nunca lo he mirado malhumorado en ningún canal. No. La verdad que no. La verdad que yo me llevo con todo. Y si ellos me hablan o están en otro canal y me dicen, mire, denle saludo a él. Yo con gusto les doy el saludo. No tengo ningún problema con nadie. Y pues ahorita ellos saben, pues, todos los suscriptores que me siguen. Y pues, gracias también se los agradezco a todos. Miren, sí, miren. Yo sí tengo tiempo. Yo tengo poco tiempo conociendo. Bueno, sí tenemos poco tiempo. Sí, poquito tiempo. Ni un año. Somos, somos, digamos que, miren, ahorita estamos entrando ya. Para que no les podemos decir que somos grandes amigos. Porque nos estamos conociendo. Nos estamos conociendo, miren. Y ahorita ya estamos en el... Nos está tirando agua todo. Ay, qué rico se siente. Bien relajante. Sí, aquí queremos. Es que estas cositas tiran agua. No sé si pueden ver. Sí, son como son unos choritos pero finos. Pero, o sea, pero tiran agua pero se siente bien rico, bien fresquito. Miren, ya está lista la orquesta de la alcaldía. Qué rico se siente. Ay, sí, qué rico. Levanta las manos. Aquí quedémonos un ratito. Tal vez no me arruinaste el fondo. Miren, pues hay dos chorritos, ¿ves? Estos chorritos nos están tirando agua. Espérame. Creo que no se mira. No sé si se mira. Pero ahorita... Este chorrito, ¿ves? Está en el mero sol. Ay, no, hombre, es que yo no aguantaba. Hasta la vista, sentía que me arruiné allá. Pero está rico, miren. Eso está rico. Ay, sí, está bien rico. Como que estamos en la playa. Sí, se ponemos rápido los videos cuando grabé a Robocó bailar. Así se escucha. Pero no puedo. Cuando lo agerito así, se va a ver así que rápido bailar. Pero es que yo no puedo. Es que nadie me enseña. Ronda me tiene que enseñar. Para Robocó. Cani. Rosalía, siempre he sido así. Lo he observado muy respetuoso. Sí, mire, yo me he gustado. Es como la uña y la mugre. Estoy jugando. Dice, ajá, acabar así como digamos un y mugre. Ay, que no te conoces. Así seamos grande, grande. Pero nunca es tarde, va. Nos estamos conociendo. Ojalá que nunca me vaya fallando. Espero que nunca me vaya fallando. Usted. Miren, pongan el dedo así. Dice, pues si baila rápido México chingón, ya sí, olvídate. Sí. José Martínez, hay que poner una cara de admiración. No, fíjense que estoy muy agradecido con Dios primero y de ahí con los suscriptores. Que ellos siempre me están apoyando. Ayer que hice un en vivo. Ayer. Entraron muchos suscriptores nuevos. Hola, Chenda dice Nayeli. Nayeli. Besito a mi corazón. Bendiciones, mire. Entonces, este. Hice un en vivo. Gracias a Dios. Me salió bien. De dos horas creo que el en vivo. Y gracias a los suscriptores que me apoyaron dejándose el like y comentando. Y a los nuevos también porque entraron muchos, pero muchos suscriptores nuevos. Y antemano que Dios me los bendiga. Así se lo agradezco. Somos una familia de suscriptores que tenemos en nuestros canales. Y sin ustedes pues no somos nada. Siempre lo he dicho que ustedes, los principales son ustedes que nos da el apoyo viendo los videos, viéndolos en vivo y comentando también. Que ustedes se toman su tiempo en comentar, decirle hola, qué tal, cómo están. Y pues se lo agradecemos mucho de todo por asumir aquí, mira, aquí ven el corazón. Se lo agradecemos mucho, pero mucho, 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 mucho amor. Hoy es sábado y el cuerpo lo sabe. ¿Qué hora de vamos a ir? No sabemos. Porque ahorita no se sabe. No se sabe a dónde. No, la verdad que aquí conocemos a varias personas que tienen distintos carácteres. Carácter fuerte, carácter amargado y carácter buena. Pero yo no sé por qué saben los malos. Agua, 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 ya le puedo entregar y salir un jugador a otro. Es que mire que ahí pasa de todo. Dice México chingón. Yo pensé que, yo pensé que, yo pensé que abuela tenía un modo rápido cuando habla. Es que, es que él ya, pues ya habla así. Y yo, Anante, le entiendo cuando él está hablando así. Ni yo no puedo salir tampoco. Dice Rosalía, Katy y su hermano ya no graba así. Y aquí trabaja en el canal de Ronald. Yo solo trabajo viernes, sábado y domingo y el martes, miércoles, jueves. Esta vez que venga Ronald, vamos a trabajar así, lo mismo. Con el mero mero del canal. Con el mero mero, dice. Dice José Martínez, México, jo, él está siempre en modo gangoso, dice. Dice Ronald, carácter fushi. Yanina, ah, me estás multiplicando por cero, dice. Bien, Yanina. Dice México chingón, ahí me gustó un video cuando Chen invitó a comer a unas personas a su casa. Chen no tiene una casa muy bonita, dice. Igual a ellos, yo los he invitado a Katy, a, ¿cómo se llama? A Melvin. A Melvin y a Stephanie pueden ir a mi casa. Somos unas personas humildes. No tenemos que ir a una mansión. Pero nosotros, las personitas que llegan, las atendemos bien. Para que ellos se sientan en familia, va. Nosotros todos, este, podemos hacer algo allí. Y pues la verdad que la pasamos bastante, bastante bien, la verdad. Así que ellos, como Katy, Melvin y Stephanie, y también este Ronald, también se han invitado a mi humilde hogar. Cuando quieren ir, pues podemos ir y pueden ir a conocer allí. Podemos ir a hacer una gallina asada, carne, o hacer una rica jocusa entre todos allí, pues, compartiendo. Entre familias. Todos somos una familia, aunque no todos, pocos son así. Pero en mi caso, yo los tomo como familia, los demás. Como los suscriptores, ustedes también. Dice Rosalía que su mamá es bien linda. Gracias, sí, miren, estamos cuidando a mi madre, pues, ahí la estamos cuidando. Gracias a los suscriptores que siempre están en oración por ella. Se lo agradezco mucho y en temano, Dios lo va a bendecir mucho. Y pues, le va a dar salud y muchas bendiciones también. Sigo ustedes, pues, no somos nada. Dejen su like mi gente bella, dice Ronald. Gracias Ronald, aquí lo estamos esperando. Dice Bruto, dice Janina. Dice José Martínez, celosa, dice. ¿Quién está celosa, Janina? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Está celosa, Janina? ¿Por qué está celosa, Janina? ¿Quién está celosa? No, mentira, es broma. Saludos, dice Junior. Bienvenido, Junior, ¿cómo está? Ah, cuando digo multiplicar por cero, quiere decir que es ignorar a alguien, ah, multiplicar por cero. Ah, pues, así vamos a decir. Es que cuando uno no le toma importancia a las cosas o no le toma importancia a la otra persona. Creo que eso es. Creo que eso es. Así que gracias mi gente por el apoyo. Estamos amendo. La verdad que estoy agradecido con Dios por muchas cosas. Dice, bien, bien. Y usted, dice Junior. Bien, gracias a Dios, Junior, aquí estamos. Nos estamos refrescando un poquito con unos chorros que han puesto aquí. Sí, miren, como que es neblina, pero es muy rico. Te lo recomiendo que vengan. Los que son salvadoreños y están acá, pueden venir a meterse aquí al parque. Yo el domingo pasado ahí traje a la niña. Miren, siento rico. Gana de tener los ojos cerrados, mira. Ay, sí. Miren, aquí está bonito. Pero ya estar en la playa no, porque allá sí se va a requemar uno y se va a hacer más negro de lo que ya es. Y que sí quema. Más cuando uno no echa bronceador, se va a hacer más negro, 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 negro. Saludos está echando, dice Junior. Saludos, Junior. Fuerte abrazo, bendiciones. Que Dios me lo bendiga a mi hermano. Y gracias a todos los suscriptores también. Y nosotros aquí, miren. Ay, mis sueños están. Cerrando los ojos. Es que casi no me ha dormido. No, que mi mamá me hizo una sopa de pollo. No, no he dormido, no he dormido. Ya ve. Díganle por qué no he dormido. Es que la niña me de pelada. No, es que... Quieren ustedes. Ay, es que me dormí noche. Quieren ustedes. Estaba viendo unos videos. Miren que aquí está rico, pero lo que pasa es que no hay a dónde sentarse. Ajá, aquí no hay a dónde sentarse. No hay a dónde sentarse. Solo allá por el dedo que me manda. En la grada, pero... Y la verdad que está haciendo rica la brisa. Miren, ve. ¿Qué habla? Dice, oye, yo celosa. Más bien eres tú el celoso, dice Yanina. Bueno, creo que entre ellos están hablando los suscriptores. Dice Junior, cuando llegue, tal vez me hacen el favor de conocerlo. A nosotros. A nosotros nos quiere conocer. Con gusto. Ella, ¿vira? Sí, a nosotros sí. Con gusto nosotros lo podemos ir a conocer. Usted viene y aquí hacemos un envío. Miren, yo soy, pero cuando vengan ustedes digan, miren, yo soy tal persona. Yo me llamo tal persona y los vengo a saludar. Y con gusto nosotros los saludamos. Le damos la mano con mucho respeto. Y pues platicamos ahí. Porque uno tiene que ser educado con los suscriptores. Porque a ellos se lo tenemos todos. Todos, todos, todos. Todos, 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 todos. Todos. Dice Yanina, Junior de la Torre, amiguitos, saludos y bendiciones. Sí, dice Junior. Vaya Junior, está bien. ¿Cuándo va a venir Junior? Me traje algo, por favor. Ya estamos piriches. La mentira es broma usted. Nuestro querido suscriptor Junior. Junior. Solo los lentes nos hizo falta, mi gente. Pero ya no tuvimos para los lentes. Ya no alcanzó. Ya no alcanzó el presupuesto. Para los lentes. No, pero la verdad es que está un rico clima. 38 likes, 38, 39, 2 para 40. Naomi, mi hermosa amiguita, saludos y bendiciones. Mi preciosa, te quiero mucho. Dice Yanina. Vamos, Yanina Cabrera. Jugosa. Yanina, sí, escribe bien. Es que los suscriptores son buenos para el tío. No, Yanina, Yanina, sí, siempre así. Bien rápido, escribe. La verdad es que sería bueno hacer un tour de noche en algún lugar o ir a algún cementerio grabar. La comida de ahí es bien rica. ¿De dónde? No, y usted a la comida de ahí, de la biblioteca. No, de arriba no, no, que solo está aquí abajo. Claro, le llevo un regalo con gusto, dice. Che no le dijo. Ella dijo, mira. No le dijo nada. Ella me dijo, vos y vos. No, no, no. Este Che no sí ha echado un bros. Che no tira las piedras cuando la mano. Tampoco, mire, yo soy un gelito y lo mantengo. Vaya, pero mire por qué le di. Ella dijo, mire, ella. ¿Cuándo va a venir, Junior? Cuéntelo, ¿cuándo va a venir? Ya ve, yo dije que traiga algo y ella dije que cuándo va a venir. cuando venga escribiendo así bien rápido tendrá computador y ahí se pone que rico se siente janina cabrera saludos hermosa bendicente dice naomi hermosa bienvenida peligroso digamos a los 40 y bailamos tan tan helado hola hola junior en agosto dice para la fiesta de agosto nos vamos para la rueda a comer papitas churritos elote loco a morder el elote danela o mi hermosa amiguita saludos y bendiciones dice saludito bienvenida para las fiestas de agosto y ninguno me puedo subir no que yo puedo ir pero no lo comer se olvida comer uno para 40 gracias quiero es que no es que pero es que sólo mire faltan 40 minutos no sé dónde ir ronald nos va a invitar a comer algo pues si aunque sea una taza de café con leche no me quiere bromo usted mire 40 la y así que mire y puede poner la cabeza mire dice dicen dana saludos ahora te quedas con el regalo de cat y chendo ya no quiere dice méxico chingón ah pues es lo que me agarra mí usted lo va a agarrar dice ah bueno mire yo lo agarro todo todo y ella no niño así como escribo hablo así como escribe de rápido habla dice ya nina ya me imagino ya nina atenderla en persona nos hacen reír no le entendemos nada ni jota le vamos a decir que dice que dice que dice que dice que dice que nos hacen reír cat y chendo dice rosalía besos chula por eso está japónica dice jose martínez vayan por unos helados dice rosalía este miren es que lo que pasa que hoy aquí ya no hay lugares cerca va ya este todo solo hay este en locales hay va hoy solo las mayorías que vienen a van a locales a comerse digamos algún helado a comerse un que a los su taza de café con pan pan a locales porque como ya en las calles ya no venden nada soy muy rápida para rápido en todo dice ya nina para todo ya me imagino que día y noche día y noche ya nina cabrero bueno pues saludos y un corazón para solo que vamos a comprar no como les digo que como hoy todo el centro de san salvador está cambiado ya no es igual chendito yo hablo clarito dice bueno por eso miren aquí ando cinco dólares ve no y la verdad que hoy cuando uno se va a meter a los locales va es caro miren una taza de café vale un dólar un helado vale como unos 50 o 50 porque ya no hay personas que vienen en la calle va hoy todo es en en locales va porque ya vendedores que andaban en ambulantes pues ya no hay así que cuando venga rodan los vamos a ir a meter a la hora no al mes para allá por la estado no 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 porque como es el bueno no 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 y no nada no 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 con Dios, ¿no? 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 ¿Se lleva mejor? Sí, parece que uno hay veces, mire, él le decía yo que una vez es un distanciamiento que una vez tiene que haber un distanciamiento hay veces. Va, es natural, no todo el tiempo va a andar con una persona todo el tiempo, pues. Sí, es pegado. Sí, entonces todos vamos comentando yo, somos amigos y toda la cuestión, pero los saludan a mi gente. Porque uno todo el tiempo no va a andar uno juntos, pues. Pero sí, se llevan bien. Es que hay más de ellos también chicas. Ajá, pero como a veces se va por otro lado, ¿no? Así que ya no hay amistad. Claro, vamos, hombre. No, broma. ¿Y dónde vamos a buscar? Allá vamos, ¿por dónde está Guagua? ¿Dónde están? Ah, sí, allá están. Ahí vamos a hacer fila. Dice, Johnina, México chingón, amiguitos, ¿sabes? Yo no hablo como metralleta, dice. Vamos a ver, dice, México chingón, chendo, antes que Katy se sonroje, dice. Claro, mira, hay que hacerla que ella se sienta alegre, se sienta feliz. Porque ya cuando vengan, este, el propietario, pues todo va a cambiar. O sea, nos lo vamos a sentir más contentos. Jejejeje. A este le vamos a vender a la pechuga. Jejejeje. Jejejeje. Vaya, miren guagua, está guagua bailando. Le vamos a bailar a Ronald como amigo. Oigan, no lo vayan a tomar a mal porque la gente a veces se va por otro lado. Pero uno no se enoja, no se molesta por eso. Así que le vamos a tomar una foto con Ronald. Le vamos a hacer 5 pesos por la foto. Jejejeje. Vamos guagua. Eso guagua. Vaya, póngase la pala guagua, eh. La polla está bueno. Un chico malo. Miren, Don Jorge lo ganó. ¿Por qué será Don Jorge? Oigan, va a poner derecho. Y ya lo puso en mudo usted. No. No, pero es que, imaginen que ponerlo en mudo, no le van a oír nada. Ya lo voy a... Ya lo voy a... Ya lo voy a... Mira, esta es la plaza universitaria. A ver si no nos ponen derecho. Y si le corta. Ajá. Bueno, llegamos hablando ahí. Hable para que no se escuche muy bien la música. No nos ponen... Buenas tardes. Vamos a poner una música de combo también. Ajá. Dice, no hablo como trabalengua. Dice, México chingón. Saludos con México chingón. Dice, José Martínez, ni tan rápido... Ni tan rápida te tardaste seis meses en decirme. Sí, dice. Katy, ¿cuándo viene Ronald? Dice, el 4 de abril. El 4 de abril. No sé. No le he preguntado. Ella aquí sabe, la trabajadora. Dice, México chingón. Janina. Me gustaría que hablara con él, a ver cómo le va. Me gustaría un perfume como 6K1 de Kelvin Klein. Eso, claro. Alguien que me lo mande o se lo compra de Jorge. Josécito abrazo con una voz sexy, dice Janina. Y llamara tu nombre, Chendo. Sí. Vaya, sería bueno. Socorro Martínez, bienvenida hermosa. Buenas tardes, Katy. Qué bueno que me tocó el en vivo. Saludos a Chendito, dice. Pero primero Dios, despacio se hace. Porque necesita mandar a hacer, por lo menos... Dice Janina Joel, habla lero, lero, lero. Estiquetas. Lero, lero, lero. Que se las hagan en las impresoras aún. Sí. Pero... Uno... Despacio lo puede lograr. A este ya le tengo el perfume. Ah, uno... Batman. Batman. Saludos les manda a todos los de Honduras. De Chalate, dice Nayeli. Saludos a todos nuestros queridos compatriotas. Socorro Martínez, le manda saludos. Socorro Martínez. Socorro Martínez, gracias por haberme acompañado ayer. Se lo agradezco mucho. Besitos. Que Dios me la bendiga. Eh... También el canal Moral. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Pero gracias por haberme acompañado ayer. En el en vivo del viernes del Santo Encierro. Dice México chingón. Yanina, ¿cómo es hablar sexy? Dice. ¿Cómo es hablar sexy? Dice Yanina Cabrera, Socorro Martínez, mi reina hermosa. Amiguita, te quiero mucho con mis preciosas bendiciones. Tres likes me faltan para 45. Vamos, vamos, vamos. Me voy a quitar la cabeza. Si, llegamos a los 45 likes. Voy a ponerme a bailar con Che. Eso. Ya ves. Miren, son gorras que me han mandado, miren. Ay, se las han mandado todo. Tengo tres gorras que me han mandado, pero hoy te traje la negra. A mi me han mandado unos lentes. Ah, yo quiero unos lentes también. No, yo no voy a echar a usted. Usted no me trajo gorras, entonces tampoco. Sí, quería ir a preguntar. Dice Socorro Martínez, Yanina, amiguita bella, saludos y bendiciones. Crees que... Crees que... Esto, dicen ahí Eli. Crees que te da permiso ahí a la ficta de Julio Romero. Pero grabando, no. No, vean. Ay, no, mi gente. Nos va a caer copi. Nos va a caer copi, Ray. Sí. Vaya, bailemos con el suelo, ve. Ahí está. Ve. ¿Y qué anda hoy? Yo creo que lo ha dejado la novia. Lastimosamente, yo creo que... Bueno, por ahí estaba este... En un canal. Y dijo que estaba peleando con alguien, pero no sé con quién estaba peleando. ¿De verdad? Sí. Y entonces, dijo por ahí la persona que Lucía estaba peleando. Así que no sé con quién estaba teniendo inconvenientes. Ah. Pero, lastimosamente, va. Tener inconvenientes con personas. La verdad que así está fregado bastante. Ronald quiere unos lentes, dice Nayeli. Vamos para allá porque nos va a caer copi. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Y corre. Y encoja tu carrote. Miren, mientras no comienza, vamos a ir a dar una vuelta para allá. Sí, es que aquí no va a caer copi. Porque aquí no va a caer copi. Sí, es que aquí no va a caer copi. Y mala onda. Y... Y mala onda porque llevamos una hora con 25. Sí, peligroso. Y ya comenzó. Una hora con 25 minutos de estar parada. Allá va Don Jorge, ve. Vamos huyendo del copi. Es que miren. Es que como la orquesta... Se acaba bailando a Chendo, Katy. Se acaba bailando a Katy Chendo, dice México. México, espero que estés suscrito a mi canal. Mañana va a ser en vivo, bailando para todos ustedes. En traje de baño. Uy. Como un chico. En traje de baño. Como un chico plata. No, pero yo con algo bonito para llamar la atención. No, espero que se suscriban. ¿Ah? ¿Crees que nos enojan que vamos a estar allí? No. No, pero vamos a ir más adelantito. Ay. Porque aquí está cerrado. Ajá, está cerrado. Porque ya está cerrado. Ah, y se quedó Don Jorge. No, pero nosotros más adelantito. Ya que andamos haciendo barras. Joanina, ¿qué dice México chingón? Las 3 y 22 son. Ya, vayan, ven. Ya poquito, la verdad que ya poco falta. Vamos a dar una vuelta a la esquina y nos regresamos. Que nos modele Katy, dice Jordana. Vaya, uy. Eso. ¿Cuántos piden? ¿Cuántos likes? 45, vaya. Vaya, los 45 ella va a modelar. Sí, Rosalía. Va a modelar bien sexy. Es que anda, anda, anda molesto. Y ya le intentamos hablar, pero no quiere. Sí, la verdad no sé con quién ha tenido problemas. Eh, ayer vi que él estaba allí peleando. Uh-huh. Estaba yo en un canal, ahí como dicen, detrás del matocho. Y no sé qué inconveniente estaba teniendo aquí el muchacho. Así que... Ya van 46. No, van 43, va. 46 likes. Bueno, ya voy a ver. A mí me sale... Ya voy a entrar al en vivo. 43 likes me salen a mí. Ahorita voy a entrar al canal. No, pero yo creo que 43 hay. No, pero yo creo que 43 hay. Creo que sí, sí tengo. Inter. Sí, ah, sí tengo. Porque a mí me cae la notificación de todos los, de todos los canales. Sí. Ay. Ja, 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 ja. Mira, aquí lo vamos a poner. Vaya, aquí sí ya. 44 likes. Ay, ya ves. 44, va, eh. Vaya, ahorita voy a entrar, mire. Faltan dos. Sí, porque faltan dos para que ya... Ya me duelen los pies. Qué bonito se mira aquí, va. Vaya, 44 likes. Vaya, ve. 44 likes. Ay, no me duele la muela. 45 likes. 45 likes, dije que no eran 46. Bueno. No, mejor a los 50 likes voy a modelar. Sí. Bueno, yo veo aquí... Ah, sí, 46 likes. Ya tiene ya 46, 47, 48, 49, 50. Cuatro faltan. Y que voy a modelar si yo no puedo modelar, gente. Vamos a ver. Sí, ya les enseñé cómo ando. Sí. Ya les enseñé cómo ando. Allá estuve modelando en la plaza. Sí. Lo que pasa es que Jordan entró bien tarde. Pero ya dice, ay, aquí miren. Estoy viendo aquí el panorama. Que cumpla, dice. Que cumpla. Vaya, miren, ve. Sí. Ahí está. Ay, acabo ya le di bolsa a la cámara. Sí, sí, ya enseñé cómo ando. Sí. Ando un pantalón negro. Ja, ja. Pero ya es rápido. Ando un pantalón negro. Ve. Uh. Miren. Que anda bien sexy. Graba echando porfa. Dice, uy. Chata. Yo también, miren. Ja, 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 ja. Ellos están viendo enfrente. Pero como no pueden ver, cuando ya modelen, vamos a tomar un video así, miren. Ay, no. Ya vamos a bailar. Ya vamos a bailar. Cuando empieza tu con la orquesta. Ya casi va a empezar. Sí, casi. Miren, falta media hora. Este teléfono quiere ocupar yo para en vivo. Miren este, ve. Sí. Y la cámara. ¿Cómo es? No voy a salir de aquí. Porque necesito la activación. Qué hermosa, yo voy por ahí el próximo mes. Dice, yo. Uy. Sí. Este quiero mandar activar. Para hacer en vivo. Me cuesta 45 dólares la activación. Ese me mandó un lindo suscriptor bello. ¿Y por qué no le ha puesto los botoncitos? No. Listo, Chenda. Dice Junior. Josecito está ahí. Dice Janina. Miren Junior. Quiero activar este teléfono. Bien dinámica. No puedo. Y será salida. Miren pues. Con este quiero hacer en vivo. Con este. Que me mandaron. Miren. Quiero hacer un en vivo. Chendo. Pero no puedo porque hay que activarlo acá. Y me cuesta 45 dólares. Entre días me lo activan. Pero me dijo, sí. Este se puede activar. Y metieron una clave. O ellos que saben, metieron una clave. Y vale 45 dólares. No Jordan, no estoy casada. Está soltera. Disponible. Tampoco disponible. Ahorita quiero. No, ahorita no. Ahorita está soltera. Ahorita quiere trabajar. Este. Para después estar preparada. Cuando llegue el amor. Jajaja. Me hicieron. Me guste. Miren. Me trajeron gorra. Miren. Pero tengo otra que dice Canadá. Que es roja. Y me gustaba. Me gustaba. Yo no sé por qué veo del lado. El estabilizado. Ya está del lado. Igual que me. Ahí está. Miren. Se ve bonito. Si. La imagen se ve bonita. Menos mal que. No tengo crema. Mira. Por eso. No me quito la gorra. Porque no me he echado crema. No tengo. Jajaja. Pero has hecho gelatina. Cómo no. Pero no tengo gelatina. ¿Cuál es su whatsapp? No tengo whatsapp. No tengo whatsapp. Es decir que. Solo uso. Solo uso youtube. Y quiero ver. Facebook. Facebook no. Ni messenger. No. Katia está sola. Dice Yanayeli. Uy. Hola. Hola. Hola con mi solida. Mi vida por favor suscríbete al canal de Chendo Oficial. Yanina. Y que usted. Usted Yanina es la novia de José Martín. Uh. Yo que le puso mi vida. Jajaja. Será. Todo lo que se suscriban lo voy a ver aquí miren. No sabía. En este canal. En este canal. En este teléfono. Pero este no me. No me. No me levanta. No le levanta el que? Los en vivo. Ah. Porque la cámara les recibe. Como que zoom. Como que zoom. Pero se pone. Si. Este es como de mala calidad. Es que este. Bajero. Este SL. Agüem. Este SL. Ay me ató la garganta. Agüem. Agüem. Vamos a ver. Agüem. 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 Miren pues. Si. Corazón dice. Ah. Gracias. Bienvenida a mi canal. José Martínez. Bienvenido. Ve. Ah. Yo soy suscriptora de Chendito. Dice. Ah. Ok. Miren. Esta es la cámara. Ve. Pero ya para los en vivo. No me da. No me da. Este. No me lo levanta. Ah. Está bonita la cámara. Si. Pero ya con los. Con ya. Aquí te puede poner filtro. Mira con filtro. Es mejor ver. Pero. Tomar foto normal. Pero ya con los en vivo. Ya no. Este. Cuando estoy transmitiendo en vivo. Ya se sigue. Ah. Para los videos. Está bonita. Si. Para videos. Para fotos. Si está bonito. Si está bonito. Pero ya para los en vivo. Pues tiene que ser un teléfono. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Vamos a ver. Dice. Yo soy suscriptora. Espero lo leí. Bueno. Espero todos los que se suscriban a mi canal. Darles la bienvenida. Con un fuerte abrazo. Y un beso. Solo. Allá hay cafetería. Pero ha de ser caro. Ah. Si. Esa es la de café. Esa la de café. Hay una neverilla. También. Un sorbete. De 1.10. Pero a mí el sorbete me hace daño. Es que la verdad que vos no quisieras comer. Dice. Janina. Mi Katia. Si. Josicita es mi novio. Ah. Ok. Janina. No sabía. No sabía. Pero estaban pidiendo el número. No. El no. El otro suscriptor. Era un Jordan. Jordan. Dice. Junior de la Torre Katia. Y usted está soltera. Es para una tarea. Vaya. Si. Yo estoy soltera. Soy soltera. Es que miren. Ya la están en los videos. Ya me suscribí a Chenno 530. Gracias. Ya ves. Jordan. Gracias. Bienvenido. Como les digo. Ayer hice un en vivo. Espero que lo vean. Del Santo. Enfierro. Y dejen su like. Por favor. Solo usted entre. Y meta el dedo. Sample dedo. Es que es como dice en Tik Tok. Dele. 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 Si. Pero aquí son live. Son live. No son corazón. También hay corazón también. Ajá. Así miren. Bailando. Y esta camisa me la trajeron también. Miren. Está bonito. Enseñando los pechos. El pechento. Ay no. Ya me aburrí. Usted nunca viene a la orquesta. a las cuatro son los tres y media media hora falta comenten no se queden ahí detrás del matocho viendo los los lindos viendo a cate y háganos preguntas y respuestas y pregunten algo que quieran saber pregunte que lo gusta que lo dice que salía bueno chicos en me cuido un abrazo a la distancia y a todos besos para usted mi rosalía hermosa abrazos bendiciones ya se va una y por qué tiene cosas que hacer ya se va rosalía aquí me voy a tomar una foto en este paisaje como que estoy en la universidad nacional así que esperamos vamos allá vamos a ver que hay otra vez si vamos a ir a ver no sé qué hacer si esperar y esperar a que yo esperaba que empiecen a tocar o me voy no sé yo a las cinco y y a las cinco y media muy bien dice yanina rosal rosalía fíjate mucho que yo te bendiga siempre dice jordan queremos un whatsapp de requisito de un youtuber tener whatsapp vamos a ir a ver a ya que hay de bueno a esta chendo estoy tomando fotos mi gente alguien que me traiga un estripo jajaja ah no estripo este le voy a dar este garrote garrote o estripo como se dice garrote o estripo es que estabilizador y trípode 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 o no es trípode trípode dice rosalía fernández muchas gracias yanina bendiciones para usted también decir me veo más claro vamos a ir a ver allá calle bueno miren cuántas turistas ya me suscribí con marco antonio dice ahí viene marco antonio ya se suscribió dice yanina rosalía hernández gracias mi amor a ti me a ti me me a ti de autor de qué producto bueno ella que está haciendo bendiciones gracias y le vamos a mandar salud en general ahí está que para allá lo fuimos estamos bailando un conejito un conejito mire como brinco andaba allá esperando una vuelta por la música ¿cómo es usted María? bueno gracias a usted muchas vueltas, vueltas, vueltas ¿viste volando? no, no me volé ah el Saguash de Dior ah bueno René Murakami solo bueno pero no me gusta imaginen que usa One Million y Saguash de Dior que bárbaro, todos los perfumes caros si queremos probar una loción de Don Jorge a ver como las prepara si las prepara bien usted puede preparar hace 30 años he trabajado en eso pero ahorita desde que vine aquí me salí hace como dos años este chendo ya le vi que es un perfume como el CK1 estos son los mejores que se van a vender en El Salvador este chendo saludos al chino y señor si hay que ponerle el ambiente hola Ani Rivera hermosa saludos a la calle conectado saludos a Chendo y a Don Jorge Ani Rivera le manda saludos Don Jorge saludos a Ani Rivera gracias por ese saludito Chendo le manda saludos a Ani Rivera saludo bendiciones un fuerte abrazo Dice Junior me retiro del teléfono lo voy a ver en la tele saluditos Junior muchas gracias o levanta muerto Yanina le manda saludos también Don Jorge saludito ahí Yanina Cabrera saludos gracias por el saludo Dice saluditos para Jorjito por favor amiguito hermoso saludos y bendiciones ya estuvo Yanina Chefe Trumpo saludos hermanos desde California dice Rosa Mejía saludos Katy abrazos desde Nueva York City saludos para Rosa Mejía y abrazos Andy Rivera mi reina hermosa amiguita saludos y bendiciones mi preciosa Yanina siempre andaba uno ahí con miedo para que le venga caer por ahí como yo solo me había dejado un saco mire ahí estábamos tímidos cabal un saco de nuevo un saco yo no me lo he traído aunque sea joluburme en el bolsón uno mire uno no si me traje uno pero que había ahí rellado por allá con los comí a mi me gusta andar solito a mi me gusta andar solito por allá por los cerros por allá por los cerros me gusta eso vamos andar solito allí que me dejen pero lo que si pretendo el día que me muera grabando me quiero morirme que hay en el teléfono allí miren aquí como murió este hombre es viral allí saludos amigas desde California Chefe Trumpo hola Betty como estas gracias por esos 50 likes mi gente que hermosos son que hermosos les agradezco ahorita se me ha metido Rosita Mejía mi hermosa amiguita saludos y bendiciones mi preciosa me dijo Chico Plata hasta por allá va a salir uno por todo el filo bueno me tardé una hora cincuenta minutos para subir allí y estoy jodido de las patas y para bajarme tardé cincuenta minutos venía corriendo así miren es que yo no le tengo miedo a que me haya salido un hombre dice Ana Lili hola Katy saludos la número 50 gracias Elizabeth hermosa preciosa Ana Lili le manda saludos Ana Lili bendiciones para usted queríamos la bendiga mucho dice Yanina Betijota hermosa amiguita saludos y bendiciones dice Rosa Mejía Yanina preciosa bendiciones abracitos hola Stephanie Melvin dice Betijota Ana Lili que anda chendo dice de Icail saludos a Don Jorge dice Ana Lili Ana Lili le manda saludos Don Jorge Ana Lili saludo a Ana Lili gracias dice Yanina Ana Rivera mi reina te quiero mucho mi amor dice Betijota hola Cabrera hola Yanina Cabrera chefe trompo que pasó con el canal de chendo es que es que Chendo no puede estar transmitiendo porque dice que tiene que arreglar su teléfono es que puedo transmitir en vivo pero no se ve bien no se ve claro no se me ve claro entonces te quiero activar este teléfono porque es de alta gama entonces ya se van a ver unos en vivo más claro para que ustedes lo vean mejor y así no se me vayan entonces porque si lo transmito de este en la cámara no es tanto que se diga porque ustedes dicen ay no se ve feo mejor me voy por eso ahorita no estoy subiendo mucho contenido bueno grabando mucho porque no es de alta capacidad y este si así que este pero ahí vamos vamos a ver como salimos con este pero ahí hay unos videos también se llama Le Male de Jean Paul Gaultier pero si gracias a los que me apoyan también se lo agradezco mucho bendiciones para todos ustedes Dice Rosa Mejía Milay 51 gracias preciosa gracias Ana Lili ven ahí saludos aquí siguiendo te los pasos dice Dice Ana Lili hermosa amiguitas saludos bendiciones Jordan hello Dice Rosa Mejía para empezar un corpatín aquí así vamos a bailar como que es un baile de no de esos que que se bailan así eso solo vamos a bailar así como bailan los de los de Lanza los de Lanza ahora estuvieron regalando a Jonas por decirle los honores porque es mejor solo ahora Dice Ana Lili hola Katy no podía faltar el saludo para ti hermosa gracias Ana Lili beso mi chula de Gail hola Janina saludo gracias a ti dice Jordan Ana Lili Janina saludos Janina dice de Gail hermosa amiguita saludos y bendiciones dice Chepe Trompo que baile chendo por favor exótico Elisa Janina Cabrera saludos preciosos saludos para Marco Antonio alas chendo Rosa Elisa le manda saludos saludos Elisa voy a gastar pesita para usted mi vida dice Rosa Mejía México ching saludos amigo bendiciones dice Ana Rivera Rosita Mejía gusto en saludarla por esos rumbos mi hermosa amiguita virtual la abrazo hasta Nueva York de Gail dice Chepe Trompo saludos saludos gracias a todos por estar aquí mi gente les juro que les agradezco porque los que están cuando uno hace las transmisiones así son personas que son fiel al canal personas que lo apoyan a uno porque de la otra forma pues casi es poca a las personas casi no les gusta la otra forma y lo más son niños no son personas que apoyen así el canal al 100 así que gracias a todos les agradezco dice Chepe Trompo dice Chepe Trompo de Gail saludos desde California dice Gianni Rivera Gianni gracias igualmente para usted preciosa dice Ronald hola Annalily gracias por acompañarnos bendiciones dice solo porque tiene antojo de un pedazo de pastel no quiere decir que esté embarazado hola Katy ya regresé Reina hola Emilia preciosa como está mi chula como está porque se me había ido de tener a alguien embarazado yo tengo antojo de comer pescado de Gail dice fíjate Katy que yo no creo que sean niños a saber verdad de Gail porque fíjese que como en la otra forma sale en recomendación de short y a mi niña varias veces le he quitado el teléfono y está bien en vivo como les aparece bueno mi niña solo pasa viendo short entonces cuando ella está pasando digamos así está pasando el teléfono en los videos besita para ustedes ahí le aparecen los en vivo de otras personas y a veces por error digo yo los niños van de comentar Ana Lili dice Ronda saludos amigo bendiciones dice Ronda saludos Anny Rivera Ana Rivera Ana Lili y Katy como sigue hermosa estoy mala Ana Lili estoy mala estoy mire toda la prueba estoy bien ronca y si me funciona yo no compro el bote no pero una vez la noche de migra casi estuve así como que moverme para un lado moverme para el otro porque creyó que eran originales si creyó creyó oí la palabra creyó oí la palabra y mire sentía que me ahogaba entonces estaba vuelta y vuelta mire uno de estos es tan bonito mire 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 esos estabilizadores son bien bonitos eso mire regalemos para mi cumple para mi cumple el 10 de mayo porque es el 10 de mayo cumplo año vayan el 10 de mayo oigan el mero 10 de mayo cuantos años saludo claro que sí mire hoy estoy dando el otro teléfono para grabar y ustedes pueden ver cómo está Melvin el papá en el video gracias a Dios también mañana voy a ir mañana voy a ir donde ellos dice ronald saluda chepe trombo dice milia janina hola hermosa amiga saluditos por otro puede ser puede ser dice galán hola betty con los saludos dice ronald hola ronald dice betty dice rosa mejia ronald saludos desde nueva york city abrazos para darle lo que janina dice mira la cena mi hermosa amiguita saludos y bendiciones me preciosa dice betty j aquí y pregúntale a la señora que se quiere poner un negocio a la señora que es aquí dice chepe trombo Ronald, saludos amigos desde California Creo que somos vecinos Ya estuvo, ya la leí Saludos a la hermosa y a mi ley Dice Elizabeth, ya le voy a decir Ay, es que no sé Como, no puedo tomarle foto ahorita No sé cómo se llama Hola, pone Hoy, hoy, hoy Ya le voy a decir Yo fui la primera vez Elizabeth le manda saludos, niña Yamilet Ah, gracias, mi ley Besito y abrazo Gracias por los saludos Hola, ¿qué te la hace igual nada? No, no Hola, Emilia, gracias por siempre Pueden ser don Alola, Betty hermosa Y Silvón Aguilar Betty, a niña Yamilet, le digo El micrófono ¿Te gusta la oscuridad? El micrófono, mire Yo quiero uno de esos Es que no sé cómo se llama El trípode El trípode Sí, pero no sé cuál es la marca No, no tiene marca Ah, sí, de ahí Sí Estamos peleando a una mamá ajena Vea, vea, Kiki Yo creo que sí Ve Yo creo que esta es la marca Pero son bonitos Así fue el que perdí yo en la plaza Y me sentí que todo el corazón se me perdió Se me salió Eso lo fue a nadie En aquel lugar Ah, pues si era el que me mandaron Hasta el corazón sentí que se me salió Porque era tan chulo Pero No, no le digo Dice Yanina Ivón Aguilar, mi hermosa amiguita Saludos y bendiciones Dice Gail, Emilia Que anda echando Dice Estamos muriendo constantemente Estamos luchando por mantenernos vivos Siempre Porque el que se da por vencido Se muere más rápido Se muere Porque lo siguen luchando Es que el cuerpo estaba muriendo Sí Ahí está Las células están muriendo Muriendo Y ahí viene la gente Echándose cremitas Y todas las cosas Haciendo ejercicios Tratando de comer saludable Y tomar Ajá Por ver como nadie muere Más rápido Porque no Porque si uno no agarra Se mantiene Pues uno se va más rápido Si no toma agua Si no toma esto Si no toma lo otro Pues más rápido Los vamos Esa en el Rivera Saludos Ronald A los 80 años No va a llegar A los 80 años No hombre Creo usted Bueno, primeramente Dios va Vamos a ver ¿Cuánto me calcula Don Jorge? Es como uno Tu 28 años Y pareces de 15 No Ya tengo 40 años 40 40 ¿Cuánto me calcula? Los suscriptores Tienen como unos 32 Los más Vaya cálculo Los suscriptores ¿Qué opinan? ¿Cuántos años tengo? Yo si ya tengo 40 O más de 30 O 31 33 Casi 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 Más o menos Más o menos Pero los suscriptores ¿Qué qué? Chendo tiene 45 Ay no Chepetronco No tengo la cara aturrada Pero ella no la tiene aturrada Y tiene 42 años No Y Don Jorge Miren bien lisita Tiene la cara ¿Ves? Don Jorge Se ve bien bicho Yo si ¿Qué se pone Don Jorge? Hombre Todo es chupado ¿Ves? Bien lisita Es que yo me he quitado la vida Yo también Entonces cuando uno se quita la vida bastante Se ve más joven Pues si es que el que nunca ha trabajado pesado Ese se mantiene nítido No Pero usted se ve joven Pero yo si Yo me he trabajado como burro No Pero no se le nota Ajá No se le nota Las arrugas Dice ya Puede ser que no Porque no haya trabajado en el sol Ah está bien Pero si trabaja en mi casa Trae extraño Solo Uy Es que no te lo hagas No pues si es que como yo he trabajado Yo estaba en mi casa solo Haciendo mis cosas Ya de trabajando duro Pero Betty de cual vinagre hermosa De cual vinagre Ah una organza de Givenchy Dice de ahí que usted tiene 38 38 Y Socorro 34 Emilia 37 Lochecabana Light Blue Dio Iván Aguilar Dice saludos hermosa Janina El que adivina Le doy un abrazo Deigail dice Katy no han oído nada De si van a seguir los combos O ya eso se acabó Fíjense que estoy hablando Con uno de los del combo Dice que no les han dicho nada Bueno Bueno De Ariana Grande Es juvenil Ok Betty Entonces voy a pasar comprando Ahorita el super Vinagre de manzana 33 Dice Milita Ascende Ya casi Ya casi Le atinan Ya Si lo puede Hombre no tenga Como esa fruta Saludos Dice Aquaman Saludos Aquaman Saludos Felicidades Y gracias Por su apoyo De ayer Que sea señora De Pero vamos O que agua ¿Cómo Es Agua 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 Dice Chepetrón Pocati Pregúntale a la señora Si quiere poner un negocio Dice Chepetrón Oh vaya vaya Aproveche Hermana Venta de trompos Agua Venta de trompos De trompos No pero el de trompos no voy a ver Agua Ella como es de Nicaragua no sabe como el que son trompos Ven como lo sé Algo trompos en Guarochibola e Ella como le dicen a los trompos E Ah Betty J mando a preguntar que si usted quisiera poner un negocio de vender ropa dice pero que son grandes porque tienen sangre caribeña es por eso pero ya está mezclada está mezclada de la costa las mujeres me gusta los morenos 37 años dice beti j que tiene 37 37 y cuando cree que tengo de la niña no tampoco, tenemos unos 20 y algo 20 tengo 20, de veras ya veis, como es chola también ya le va a enseñar a alguien ah, usted está bien chiquilla si, ya comienza a vivir todavía si, ya comienza a vivir de veras soy una bebé va a vivir hasta con evidencia del 2000 del 2003 del 2003 vaya a ver dice ronda los haitianos están flacos y desnutridos los que son grandes y altos son los de acá está bien, bien pequeña del 2003 está bien guapa bien pequeña ya está 20 años tiene dice chepe trampochendo todavía está sazón claro, estoy súper rico de veras que te parece mango sazón este, de veras mango sazón si después va a que si la gente tiene de los mango así jamilet dice emilia pero carlos es blanco el novio de jamilet dice es morenito dice no es blanco es morenito dice el esposo de ella es que le da duro a las cacerolas igual al cuco por ahí que le pusieron el hijo al cuco usted lo ha puesto ok betty de manzana voy a comprar dice de gallina allá en el salvador a la gente de piel oscura así se le dice emilia aunque no sean de la raza negra pero se oye medio raro cuando lo dijo dice emilia ronda yo soy de uruguay soy blanca y mido uno setenta y cinco no se de donde salí salí jaja de verdad de miria saludo a jones dice bueno bienvenido como lo combina ay si emilia es bien alta yo mido uno cincuenta y ocho creo uno cincuenta no creo que uno sesenta no se nunca noto de que era fachada no no si de verdad como que negocio dijo usted de ropa pantalones camisa blusa jina puntera ya que dice que yo también tengo ay buenas tardes dice saludo a chenda dice florecita mejilla florecita mejilla besito mire para comprar un poquito de todo ahí lo vamos a hacer como uno doscientos y amar los doscientos viento vamos a hacer chores de allí sin camisa dice ronald wow si ustedes grandota emilia mi primer ex es grandota blanca y de ojos verdes dice hay personas que preparan en aceite dicen y rivera si miren lo bueno que le gustó dice quien lo gusta ver y cabalas ni cabalas dice emilia ronald no será mi hermana perdida jajaja que alta eres emilia dice deiga y le venga está chula es emilia es chula una yo soy india buscatera porque beti en el supermercado de la ciudad de la ciudad de méxico emilia dice regreso dice gianina 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 gafrida depende del tipo franco depende del tipo franco depende si es chiquito o sea grande si el franco es igualito al original es caro es más caro pero si el franco no tiene marca es más barato dice emilia también deiga y te ve que en vez de comida me da más fertilizante jaja dice emilia y voy a ir al beti y también hermosa dice y mi abrazo chendo dice dice beti y mi abrazo chendo dice no como no ni escucho por estar hablando 39 dijo que tenía dice emilia ronald de mexico era tu ex si emilia dice aquí dice ronald dice de la ciudad de mexico emilia dice 39 a mi me hizo falta emilia dice deiga si mis dos ex son de mexico dice ronald yo cumplo el 10 de diciembre 10 de diciembre 10 de diciembre yo voy a cumplir ya este el 10 de mayo cumplo yo vayamos preparando el regalito y la loción de lo mejor es elevar la loción 34 39 39 ya uno para 40 35 ay gracias bendiciones para estela smix 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 como dice emilia te hacen de ronald muy bellas las mexicanas tengo amigas de allí dice emilia viva los mexicanos vaya de la cruz el perfume de chup excelente si ya casi no se mira ese ese si gracias si pone de chup hay de hombre y de mujer es cierto pero no casi no se mira a la teto le regalé uno yo de 200 ml cuando cumpleo año si lo pagaron a la teto anduvo goleando como dos meses en el mismo en la misma que era de 200 así era el gran botellón de 200 ml y nosotros uno de 100 para dar uno de 50 gramos no de 25 no lo hay de maricarmen hasta Barcelona de 10 y a 20 y el más grande de 100 Gloria Alvarenga buenas tardes saluditos y bendiciones amigas gracias por ese like y te saludamos hasta Montreal en Canadá Gloria Alvarenga bienvenida bueno y que horas son pues entonces las 3 y ven son las 3 y 59 pero yo no veo un minuto un minuto porque yo tengo cosas que hacer porque hoy no hay transporte yo solo unos 15 minutos quizás me quedo porque yo voy a terminar el en vivo en el parque pues no andamos listos para comer no mentira queriendo se ve la biblioteca al fondo dice de ahí chula se mira Beatriz Alfaro vengan saludos machento y a minero por favor dice aquí Mario Loco saludo Mario Loco porque voy a grabar videos nada más de la no lo voy a tener en el vivo Mario Loco igual de los juegos dice Emilia de Gair pero con las plataformas todo se soluciona amiga yo uso tacones igual dice Ronald mis dos hijos tienen sangre mexicana y sí con orgullo salvadoreño dos que no solo es uno Ronald no es un no es un niño yuca nadie me paraba a mí tiene dos hijos una vez estaba en una empresa que llamaba la Aipon ya saben que usted la Aipon la Aipon que vende conméticos y yo era este de nuevo dice Jordan bienvenido bienvenido yo era pero temido ahí por todos mis compañeros de trabajo porque nadie me paraba una vez no llegué no llegué rando en felicidades por tus hijos amigo el trabajo que yo hacía lo hicieron 15 allí imagínate hombre ahí me dice la gente que no tiene prestado pero no pueden ir claro Emilia que sería de mí si no fueran los zapatos antes dice de Gair aunque ahora toca la orquesta ya va a empezar a tocar pero no lo voy a poder tener en vivo porque me va a caer copyright y con los videos pues voy a ver como los editó bienvenido bienvenido dice que a las 4 pero vamos niña y niño mi hija ya está grande gracias Emilia no sabía que tenía una hija solo me había hablado del varón pero se ve un poco vacío y el parque sigue en ahí claro yo estoy ahorita sazón está muy rico ahorita si Jordan estamos comenzando la segunda lastima lastima se tapan porque igual si grabara tengo que evitarlo lo voy a dejar en silencio dice niña y amilet dice Beti J que qué hace con 100 dólares si se compra así que para todos me llevan para trabajar me llevan a trabajar por favor dice Emilia mi ex esposo es italiano mi hija es rubia de ojos grises después te mando fotos dice dice Jordan creatividad un whatsapp corazón dice ahorita se encuentra en Nicaragua ella ella es nicaragüense pero está ahorita está en Nicaragua de visita pero ella vive en Miami Charipí de Sock sé que es paisa es paisana es paisana Charipí de Sock gracias por ahí visitar allá a Nicaragua por recorrerte los nicaragüenses ahí que de su vuelta porque yo aquí hace dos meses de igual a venir sin estresar ¿por qué usted? ay yo fui a ver a mi manzana yo era parecido que uno puede tener una madre pero mire usted ya como que me sentía a hacer un mirada porque como ya no estaba concentrada ya me recupo la tenía desesperada usted y otro hijo que tengo aquí también así es como mi hijo el mayor yo creí que a un negrón le había ganido por allá y la tenía desesperada ¡qué bárbaro! ¡qué bárbaro! ¡qué bárbaro! ¡qué bárbaro! ¡qué bárbaro! Chendo dice 200 pupusas y refresco ¿con cuánto dice Betty J? son 100 dólares mi corazón así traje el sábado no sé qué día el miércoles 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 ¿qué es el miércoles? ¿y usted? ¿y usted ahí fue? yo fui allá donde le dije ¡ay no! y ahí dice ah hay listo por allá en argentina un refresco puede ser de horchata o de tamarito no, 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 no no, 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 no pero como sea de nicaragüense Diego Diego creo que anda dice y van a ir al Jordan de donde nos ve desde Los Ángeles, California dice Jordan oh, qué bien Jordan sale mejor me dice que la pupusa porque se llena pero ya si uno da un pequeño refrigerio o sea en panada de ahí dice si mis padres eran españoles de Andalucía dice que rico vamos a ver vamos a ver dicen ay ya lo leí es de creatividad un whatsapp un whatsapp es que yo no doy mi whatsapp porque miren yo se los puedo dar pero yo nada más para platicar con los suscriptores nada más para otra cosa no porque ahorita no quiero tener novia ni nada yo nada más voy a dar mi número para amistad para hablar con los suscriptores voy a hacer un grupo y voy a poner a todos los suscriptores enviarles las notificaciones compartírselas saludos buenas tardes Rosa Martínez Hernández saludito hasta México bienvenida Rosita dice de Gail los míos son mis papás de la unión y mami de Charatenango salvadoreña dice de Gail de verdad de Gail son de aquí terrible pero tengo que hacerle Betty J y C Ronald como hoy está en problemas dos son dos estoy seguro que me estoy muriendo de la gran pereza chévere idiota a ti no está por que lo bloqueen Jorge gracias adiós Betty J por si me llega a avisar algo yo yo le comunico bueno que tenga cuidado no le entendí Betty dice Ronald bueno yo nací en San Salvador ah bueno de Gail usted es salvadoreña para ti para vos Delfino dice Betty J el mango entre más maduro está más bueno Delfino saludo bendiciones para usted que Dios me lo bendiga mucho bueno gracias y buenas tardes a nosotros Delfino 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 Emilia Emilia dice Delfino yo amo El Salvador ojalá que algún día pueda ir dice Emilia venga hermosa queremos conocerla es grandota después aquí están enamoradas dicen venga mira aquí dice Hanna dice mi papá es viudo dice y está enamorado de la grandota desde Argentina eso está muy bien que te dice Emilia sí Emilia lo del grupo sí está bien mi número es 76 48 99 93 7 6 4 8 9 9 9 3 ahí está ahí está dejando el correo electrónico Betty J dice Ronald es broma dice de Gail sí Emilia querida cuando tú vayas a la el primero dios nos pudiéramos juntar dice ay sí qué bonito cuida ok dice mi gente hermosa mi número es 76 4 8 9 9 9 3 no me lo que está ya no empezó yo ya me voy a ir porque tengo que ir a otra yo también yo ya me voy dice Emilia diga ahí lo que más deseo ojalá sea el próximo año en serio sí ojalá que sí Emilia mi guagua va a perder a todos suscriptores dice ¿para qué lo dice él? hombre este guagua está bien allí ¿por qué lo dicen? dentro dentro de poco es que hay gente odiosa después es que la gente está ya eliminaron los combos gracias Ivonne gracias 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 ay no la puedo fijar no puedo fijar su comentario no sé por qué dice Ronald ¿cómo está el clima en el salvador catí caliente? aquí está bien fresquito pero allá en lo que es el chato todo eso de allá está bien caliente también en la plaza está siendo un gran calor buenas tardes pero sería mejor que el curtido en bolsita dice bendiciones y bienvenida Dios mediante mi amila dice de Gail dice Jordan gracias Ivonne Aguilar voy a hacer un grupo y voy a poner a todos los suscriptores Jordan ahí dice el número de Katy dice ya me quitaron la tele dice Junior de verdad Junior ¿por qué Junio? ¿quién le quitó la tele? gracias muy amable dice Jordan y lástima dicen que el martes lo van a volver a bueno ahí anda un chápez también que dicen que andan diciendo de Gail pero yo no tengo su número hermosa pero igual ahí está mi número para que lo ande a tener chicharrón de ahí dicen para que los demás van a desaparecer yo no creo con gusto yo le puedo agregar de Gail van a desaparecer dice Milia de Gail y nos vamos a bailar a la plaza ay que hermosa las dos bailando no creo yo eso yo ya me voy yo le creo que dicen que el martes van a abrir no 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 creo usted por aquí se va ponte para que el de este el que irá o la de Baja pero mira San José no creo yo eso no vámonos ya es tarde y vaya de Gail está bien bueno me voy a despedir de todos los suscriptores no es que lo que pasa que voy a voy a ir a hacer otro mandado a ver si compro algo también mi hija está jugando playstation ya lo anoté que aquí ok diga está bien chendo que refresco dice ya le vamos a preguntar me mandaron a la San Nicolás van a preguntar a la San Roque bueno y también vamos a ir yo solo la San Nicolás compro voy a ir a comprar yo tengo tarjeta yo tengo tarjeta yo tengo tarjeta no pero ahorita vamos a ir a preguntar por qué pero en la San Roque en qué más barato todo bueno ahí vamos a ir a preguntar San Roque así que los vemos si Dios permite mañana no puede faltar Emilia y se te diga y nos vemos en la próxima espero que me apoyen mi canal que sea viendo los videos o viéndolos en vivo que ahí están pero ya vamos a comenzar primeramente Dios si Dios permite pues a meterle con ganas así que me despido de ustedes pasen una feliz noche o feliz día depende a la hora que estén viendo los en vivos así que gracias por apoyar el canal de Don Jorge pues muchas bendiciones y dejando esos like que son gratis así que nos vemos en la próxima adiós Marge Diego Agua adiós adiós Chendo qué refresco dice Betty J los frescos son frescos natural pueden hacer de tamarindo de horchata o de cebada pero lo más que se pueden dar son los frescos de tamarindo y la mamá porque la horchata y la cebada es más delicada ajá es más delicada porque si uno lo está a tocar y tocar pues se arruina más se hace ácida entonces sale mejor un fresco de tamarindo bien heladito pero 100% de tamarindo dice Ronald dejen su line mi gente si déjenlo porque ya los vamos porque quiero ir al baño una mentira así que esperamos ya me escribió a ir Jordán Jordán es Jordán o el de caíz no es que mire yo les digo que sería bueno hacer un grupo y cuando yo empiece el en vivo ya enviarles las invitaciones dejen al grupo esa es buena idea la verdad porque mire yo siento que los cuando hace uno a Emilia también gracias Emilia ya tengo tu número mi reina dice yo quiero el número y ya lo tiene ayúdico ay me perdió porque no fue que se me fue en el otro ya se lo voy a dar entonces este cuando uno empieza los envíos pues les digo que de esta manera como yo lo hago son gente que están aquí en el canal siempre es que estás tomando fotos aquí bajémonos bajémonos y vamos a salir de ahí ay no ya me duelen los pies imagínense que hay aquí que empezar a la orquesta si ya bien tarde nunca comienzan a la hora dice de que ahí esa es una buena idea saber con anticipación si ven ahí por eso o en algún día no podemos hacer en vivo ustedes ya saben que no se puede si porque yo tengo un problema que me pasa de que YouTube no manda la notificación a veces no la manda no la manda cuando uno comienza en vivo son raras las notificaciones que YouTube manda así que muchos suscriptores me dicen mira YouTube no me mando la notificación si pero es por ese motivo que a veces YouTube no puede no manda la notificación o a veces porque no están suscritos o no le han dado a la campanita también o a veces los suscriptores pues sí que los suscriptores esos suscriptores que se merecen estar aquí que se merecen las llaves porque pues hay suscriptoras mías suscriptores que son bien hermosos porque siempre en cada en vivo están ahí apoyándome y les agradezco ayer estuvieron apoyándome cuando hice las torrejas y si no están en el momento apoyándome siempre me dicen no pude pero aquí te dejo mi like y todo eso y son cosas que uno valora en vivo que hice ayer desde el viernes santo espero que ustedes entren a mi página de su like y aunque sea deje un comentario un hola o algo así y pues yo con gusto le voy a dar mi corazón con mucho amor y cariño dice Junior buena idea sí cuántas pupusas por persona dice Betty J dos pupusas por persona y un fresco dos pupusas y un refresco porque las pupusas de frijol con queso son a 35 centavos más el fresco a 35 centavos digamos que dos pupusas y un fresco es un dólar así que en 100 platos son 100 dólares sí sí porque dos pupusas y un fresco un dólar porque otras cobran unos 5 pero no nosotros cobramos el dólar y nosotros vamos a ser conscientes de que todo está caro porque miren repollo 3 dólares vale el repollo así así dicen que está bien caro el repollo sí está caro porque vale 3 dólares repollo y así miren abunda el tomate si está más cómodo pero ya el quesillo para el especial para las pupusas vale 2.60 para que las pupusas queden ricas no quedan todas recetas como uno todas recetas sí pero si uno busca lo mejor para las personas porque uno lo da con amor y cariño no va a buscar lo más barato ni lo más feo uno va a buscar lo más bonito para las personas porque uno lo va a dar con amor con cariño para las demás personas así que ahí estamos algún pedido o alguien quiere dar un refrigerio pues ahí estamos un cafecito con pan pupusas de frijol con queso de ayote de revueltas las revueltas son buenas las revueltas son a 65 centavos y a las demás valen 3 coras ya esos son un poquito más caros ya son más caritas vamos a ver dice emilia dice de gail a mi pocas veces me llegan las notificaciones dice de gail hermano nos avisa y nos manda el link así uno no se pierde es verdad youtube a veces no avisa así es no avisa por donde se va a ir aquí va a agarrar la cosa usted siguió para abajo y usted ahí también yo aquí yo quería ir al baño ya pero ya hay una creo yo hasta los baños valen van caro una cora ya no vale 15 centavos pues no pues vale una cora vale hoy para ir al baño para ir a tocar así que Ronald pues aquí lo esperamos para ir a comer comida de animales con Katy lo vamos a ir a comer una culera o un como se llama un kuzuco un kuzuco no pero la verdad que sería buena idea para ir de tour de noche miren aquí andamos en el centro miren que bonita esa joy para un huevito miren que chula sabe como las manos para hacerle un huevito para hacerle un huevito no pero la verdad que sería buena idea si sería buena idea hacer un tour de noche hacer un tour de noche casi mi niño y este de gemila dice april gracias mi bella gracias vamos a llegar a los 25 5 para los 60 dice mía Katy queda lejos su casa de la plaza quizás como a una a una a una 20 20 minutos o media hora ay que bonita a mí me encanta como se le ven las camisas esas camisas a los pobres me gusta que me manden a comprar una es tan preciosa verdad yo quiero una de esas pero me la mandan a comprar la de 54 dice april gracias gracias hermosa yo me voy porque yo son dos horas de camino si es más lejos siendo vive más lejos pero yo quería venir por venir a mi baile pero bien no es que nunca empiezan a tocar bueno mi gente vamos a terminar aquí el en vivo porque ahorita voy a agarrar la coster yo quiero ir al baño bendiciones gracias por habernos acompañado les agradezco y pues nos vemos mañana en el en vivo en la alberca con mi hermano ah pues ya se me va a terminar adiós adiós